Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es tiempo del informativo saludable de Telesur, yo soy Daniela Bielman y desde ya los voy a estar acompañando durante esta próxima media hora para que juntos hagamos un recorrido por las notas de salud más destacadas durante toda esta última semana. Además, hoy vamos a tocar un tema que vale la pena conocer. Estamos listos entonces para iniciar y lo hacemos revisando Información de Cuba, donde se realizó con éxito la colocación de un implante peniano de última generación con la colaboración de especialistas italianos. Este es otro de los grandes avances quirúrgicos de la medicina cubana que se está desarrollando en la clínica central Sira García. Vamos a ver en qué consiste. Giorgio sufrió hace unos años de un tumor de próstata que le provocó una disfunción eréctil. Asegura que lo afectó psicológicamente porque se siente un hombre viril a sus 72 años. Pero la vida le cambió para bien al convertirse en uno de los primeros pacientes en someterse con éxito al implante de una novedosa prótesis peniana. Conversé con otros pacientes que han sido implantados, que han tenido muy buenos resultados con la cirugía de implante protésico, tomé la decisión de venir tanto con el profesor Estefano como con el profesor Antonini aquí a Cuba. He encontrado al equipo del doctor Fraga en el Sira García. Me han hecho la intervención quirúrgica hace apenas 24 horas. Todavía no han cumplido 24 horas y yo me siento muy bien. No siento dolor alguno. Por supuesto, algunos puntos que tengo en la sutura, pero veo ya que ha habido un cambio. Puedo bajarme de la cama, puedo caminar sin ningún problema, apenas tengo dolor. Es decir, que pienso que todo va a ir maravillosamente bien y me siento como si no fuese intervenido. El urólogo italiano Gabriel Antonini desarrolló esta técnica de implante de pene que va camino a revolucionar la medicina sexual. Se trata de una prótesis hidráulica de tres componentes, dos cilindros, un reservorio y una bomba de acción. Los cilindros se insertan dentro del pene, la bomba en el escroto y el reservorio cerca de la vejiga. Entonces hemos decidido poner este centro acá en el Sira García, es decir, en conocimiento de los médicos cubanos, esta nueva manera de operar, porque las prótesis existían, pero se operaban ya con una incisión sobre el escroto y esto se hace sobre la base del pene mínimamente invasivo con muy pocos riesgos. El propósito de los galenos europeos es desarrollar este proyecto de conjunto con los médicos cubanos debido a su alto nivel profesional. Aseguran los especialistas que esto permitiría fomentar un centro de referencia internacional, porque en América Latina existen pocos conocimientos sobre estos procederes quirúrgicos. Son pacientes que se atienden normalmente en consulta y cuando uno le hace el chequeo de urología le pregunta sobre su actividad sexual y evidentemente la mayoría de los pacientes que son fumadores, diabéticos, que han tenido una cirugía de cáncer de próstata, son los pacientes candidatos a este tipo de cirugía. Y justamente cuando uno le habla del tema, muchas veces desconocía que existe la opción de ponerse una prótesis, por eso nosotros lo promovemos en la consulta. Este es otro de los avances quirúrgicos de la medicina cubana que se desarrolla en la clínica central Cira García, con amplia experiencia en atención a patologías relacionadas con la urología, andrología y salud sexual y reproductiva. Alien Fernández, Telesur, La Habana. Y ya ha llegado el momento de despedir el informativo saludable de Telesur, así que la invitación es que nos escriban, a que interactúen con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les recuerdo, en Twitter nos pueden encontrar como arroba Daniela Telesur, arroba guiatufuerpo1 y nuestro correo electrónico es contáctenos arrobatelesurtv.net. Y ya para finalizar, solo me queda recordarles, o mejor dicho, preguntarles, si no pueden ver su cuerpo, ¿dónde van a vivir? Esto fue Guía a tu cuerpo. Gracias por acompañarnos.